Qué gran sorpresa, en verdad no lo esperaba El mundo es chico y hoy te encuentro cara a cara Y no es casual tener tu mano entre mis manos Es el destino programado de antemano Como te encuentras y perdonas y hablo tanto Estoy nervioso sin poder disimularlo Hay una lágrima rebelde que me ahoga Y el corazón que se me escapa por la boca Donde hubo fuego, cenizas quedan Y entre nosotros hubo una hoguera Hay leña seca al alcance de los dedos Con una chispa puede arrecer de nuevo Donde hubo fuego, cenizas quedan Y entre nosotros hubo una hoguera Como te encuentras y perdonas y hablo tanto Estoy nervioso sin poder disimularlo Hay una lágrima rebelde que me ahoga Y el corazón que se me escapa por la boca Donde hubo fuego, cenizas quedan Y entre nosotros hubo una hoguera Y entre nosotros hubo una hoguera Hay leña seca al alcance de los dedos Y con una chispa puede arrecer de nuevo Donde hubo fuego, cenizas quedan Y entre nosotros hubo una hoguera Y entre nosotros hubo una hoguera En las cenizas puedo ver que quedan brasas Sofremos juntos para ver que pasa Donde hubo fuego, cenizas quedan 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 Y tú eres mi hoguera Ay, la, 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 la Gracias.